Yo soy rebelde Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquel que pedí y me dieron solamente en comprensión y quisiera ser como el niño aquel como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí todo a cambio de una amistad y cantar y reír y olvidar el rencor y soñar y vivir y olvidar el dolor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente en comprensión y quisiera ser como el niño aquel como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí todo a cambio de una amistad y cantar y cantar y reír y olvidar el rencor y cantar y vivir y sentir solo amor solo amor solo amor como el hombre Gracias por ver el video.